Siete razas de vacas lecheras más famosas. Las vacas lecheras producen grandes volúmenes de leche. Cabe señalar que la producción de leche está ligada al entorno donde se alojan las vacas. Algunas de las variables más importantes son la temperatura, tipo de suelo, forraje de la región, inclinación del suelo, lluvia, luminosidad, entre otras. A continuación veremos las siete principales razas bobinas productoras de leche en el mundo de la ganadería. Empecemos. Número 1. La raza Holstein. Es la raza de vaca lechera más popular. Se originó en Holanda, Países Bajos, en la década de 1850. Estas vacas tienen dos tipos principales de pelaje. El primer tipo, que es dominancia genética, tiene una mezcla de manchas blancas y negras. El otro tipo menos común viene con manchas rojas y blancas. Se caracterizan por ser la vaca lechera de mayor peso. Llevan una gran ubre acorde a su vasta producción. Debido a su enfoque lechero, el cuerpo de esta raza es ancho en la espalda, curvo y tiene poca musculatura. La raza Holstein se adapta mejor al clima frío o templado, pero se ve muy afectada en las zonas cálidas. Sin embargo, la cantidad de leche que producen depende de varios factores como la nutrición y el medio ambiente. En sistemas con dietas concentradas, una vaca Holstein puede producir un promedio de 10.000 a 12.000 litros de leche por lactancia. Y en dietas basadas en forrajes, la producción de leche puede estar entre 4.000 y 5.000 litros por lactancia. Número 2. La raza pardo suizo. La raza pardo suizo se originó en el año 2000 a.C., donde ahora se encuentra Suiza. Es considerada la raza lechera más antigua del mundo. Además, es la segunda raza productora de lactancia más grande detrás de la raza Holstein. La raza fue mejorada a principios del siglo XX en los Estados Unidos para mayor producción de leche. Se caracterizan, como su nombre indica, por tener un pelaje de color marrón oscuro, su pelo es corto y fino. Tiene una excelente conformación de patas gracias a su adaptabilidad a los alpes suizos, haciéndola rústica en terrenos escarpados. Estas vacas están cerca de la producción de la raza Holstein y son la segunda raza productora de leche en el mundo. Las vacas pardo suizo pueden producir entre 10.000 y 12.000 litros de leche por lactancia. Además, son la raza bovina que produce leche con mayor cantidad de proteínas y sólidos totales. Tiene una excelente conversión alimenticia incluso cuando su dieta se basa en forrajes. Número 3. La raza Archile o rojo sueco. Son criada especialmente para la industria láctea, esta raza procede de Archile en Escocia. Un ejemplar normal adulto de raza Archile pesa entre 450 y 600 kilogramos. El color típico de la raza varía entre el rojo, el naranja y el marrón oscuro. Las patas pueden ser tanto de color como blancas. Poseen gran eficiencia de conversión de la hierba en leche y tienen buena resistencia física. Los puntos fuertes de la raza se consideran su facilidad de parto y su longevidad. Son de tamaño medio, llegando a pesar más de 550 kilogramos en su madurez. Es un ganado fuerte y robusto que se adapta a todo tipo de sistemas de mantenimiento. La adaptación de sus ubres es excelente y no están sujetas a excesivos problemas de patas o pezuñas. Otro de sus atractivos para la explotación comercial es la robustez de los terneros. Son fuertes y fáciles de criar. Las Archile producen una leche con un aporte graso moderado y un aporte proteínico elevado. Número 4. La raza Wernsey. Es una raza de ganado que se originó en la isla de Wernsey, una de las islas del Canal de la Mancha. Wernsey es una raza de ganado bovino utilizada para producir leche. Tiene un pelaje de color marrón dorado y blanco y es especialmente famosa por el rico aroma de su leche, así como también por ser los animales muy dóciles y de fácil manejo. Las cualidades únicas de la leche proveniente de las vacas Wernsey le han dado fama a esta raza. La leche posee un color dorado a causa de un muy alto contenido de beta-caroteno. Esta leche también posee un alto contenido de grasa butírica que llega al 5% y un elevado contenido de proteína del 8,5%. Las vacas Wernsey producen unos 6.000 litros de leche por vaca al año. En Estados Unidos las vacas Wernsey producen en promedio unos 7.500 kilogramos de leche por año, con un contenido de grasa del 4,5% y 3,2% de proteína. El ganado Wernsey es el mayor productor porcentual de leche entre todas las razas lecheras de ganado. Número 5. La raza Jersey. Las vacas Jersey son originarias de una isla con el mismo nombre, situada en el canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Su gran capacidad productiva les permitió adaptarse bien en los países más productivos como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda. Las vacas Jersey son pequeñas en comparación con otras razas de vacas lecheras. Tienen una cabeza pequeña con ojos grandes, una hendidura frontal y un hocico oscuro. En cuanto a su conformación, tiene ángulos refinados y que le dan excelentes proporciones. Son conocida por producir leche con alto contenido de grasas, proteínas y sólidos totales. Estos beneficios se traducen en leche de mejor calidad y mejor precio de venta. Estas ventajas productivas son mejor valoradas por su excelente conversión con una dieta basada en forrajes o pastos. Se adapta muy bien a varios tipos de suelo o clima, siendo muy resistente al calor moderado. La vaca Jersey puede alcanzar una producción de hasta 10.000 litros por lactancia. En condiciones tropicales y de sistemas extensivos, oscila entre 5.000 y 6.000 litros. La leche de la Jersey es rica en grasas, especialmente en glóbulos grasos, lo que la convierte en una excelente fuente de productos lácteos como los quesos. Número 6. La raza Normando. Es una raza de doble propósito con un enfoque en la producción de leche. La raza Normanda toma su nombre de la región llamada Normandía, en Francia. La raza se obtuvo en el siglo XIX tras el cruce de varias razas ya desaparecidas. Se ha adaptado bien a los países tropicales de América. Su pelaje es blanco con manchas de colores que van desde el marrón oscuro hasta el rojizo o amarillento. Tiene manchas alrededor de los ojos que le dan apariencia de anteojos y un hocico oscuro. Su cabeza es grande. La raza Normanda se caracteriza por su pecho y abdomen anchos, lo que le confiere un aspecto rectangular y macizo. Su dorso es ancho y macizo, proporcionando una buena adaptación a la producción de leche en grandes cantidades. Posee una rusticidad admirable y un comportamiento dócil. Estas vacas pueden producir entre 6.000 y 7.000 litros de leche por lactancia. Teniendo en cuenta su fenotipo de doble propósito, eso significa que son buenos productores de leche. Número 7. La raza Chortón lechero. Las vacas Chortón lecheras se originaron por primera vez en Inglaterra y fueron las primeras vacas lecheras traídas a Nueva Zelanda, América y Australia en la década de 1780. Las vacas lecheras Chortón son pastores altamente eficientes y requieren menos alimento en comparación con otras razas de vacas. Sin embargo, también necesitan algo de alimento para asegurarse de obtener suficientes nutrientes para producir un buen suministro de leche. Estas vacas son dóciles y amigables, lo que las hace perfectas para una pequeña granja. Pueden producir aproximadamente 4,2 galones de leche al día. Hasta aquí nuestro video, si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!